No estamos solos. Cada uno de nuestros actos, en casa o en el trabajo, tiene consecuencias. Formamos parte de un todo y nos debemos a nuestro entorno. Somos responsables. Aljomar presenta hoy su primera memoria de sostenibilidad, un informe pormenorizado en el que se expone el desempeño económico, ambiental y social de nuestra empresa. Se ha elaborado aplicando el estándar internacional GRI, Global Reporting Initiative, en su versión esencial, y recoge los objetivos que la empresa se marca a corto y medio plazo en el ámbito de la sostenibilidad. Este proyecto nace de un compromiso para mejorar la calidad de vida de los consumidores, las personas que forman parte de Aljomar y el entorno. Apostamos por la elaboración de productos saludables y seguros, asumiendo normativas y exigencias de diversas entidades certificadoras, como el Organismo Internacional de Estandarización, ISO, la Norma de Calidad del Ibérico, Calicer, la Marca de Garantía Tierra de Sabor y la Denominación de Origen de Guijuelo, la Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España o la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, y atendiendo al mismo tiempo la estricta legislación aplicable en los diferentes países a los que se exportan nuestros productos. La producción ecológica es otra de las paradas ineludibles en el camino de la sostenibilidad, y nos hemos propuesto adaptarnos a la reglamentación de la ganadería ecológica. Pero no partimos de cero, llegamos con la garantía del éxito obtenido con nuestro actual ciclo de producción controlado. Y si hay algo que genera valor en Aljomar es el compromiso con las personas, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como promotores de un mundo mejor y más justo. De la importancia que otorga Aljomar a la colaboración con el entorno social ha nacido, por ejemplo, el sello Producción Solidario, que identifica determinados productos. Cada vez que uno de estos productos solidarios es adquirido por un cliente, Aljomar efectúa la donación de un euro a diversas causas sociales que apoyamos. Como solemos decir, sabe muy bien ayudar a los demás. Y en 2017 hemos donado más de 32.000 euros, en metálico y en especies, a diversas asociaciones como Pifano, Asociación Española contra el Cáncer, Red Madre o Cascajares Fundación Aladina. En nuestra preocupación por las personas no sólo importa la acción social, también ocupan un lugar preeminente aquellos que forman nuestro equipo, la familia Aljomar. El reconocimiento y respeto al trabajo que realiza cada miembro de nuestro equipo, la formación y reciclaje continuo, la seguridad y salud en el trabajo, son pilares recios sobre los que se sustenta la organización. También somos conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente, así que nuestro objetivo final de conseguir una actividad sostenible determina el 100% de nuestra gestión ambiental, encaminada a conocer, controlar y reducir estos impactos de forma eficiente. Tenemos un gran respeto por la naturaleza y asumimos la responsabilidad de todas y cada una de las acciones que desarrollamos a diario en nuestro entorno. Aljomar afronta así su futuro, con optimismo y compromisos firmes que definen el proyecto de sostenibilidad. Hemos puesto en marcha acciones bien planificadas para relacionarnos con nuestro medio social y natural, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población. Y como asegura nuestro fundador, don Alfonso Sánchez, estamos orgullosos de nuestra memoria de sostenibilidad, más aún coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del Grupo Aljomar. ¡Gracias!